Con bajo presupuesto Ciudad de México, el próximo gobierno de México cuenta con un reducido margen de maniobra presupuestal para cumplir con sus promesas, por lo que deberá realizar una reingeniería del gasto para alcanzarlas, informó ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. En su reporte semanal, el organismo señaló que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador realizó una cantidad importante de compromisos con la sociedad, que a la vez demandan una suma considerable de recursos públicos. Hasta ahora, la información sobre el presupuesto de egresos para el próximo año, que se dará a conocer el próximo 15 de diciembre, ha sido preliminar y parcial, reconoció el Centro Especializado del Sector Privado. Esto ha generado cierta preocupación sobre cómo se podría financiar todo lo que se tiene contemplado, en especial cuando existe una debilidad de las fuentes de ingresos por la fuerte informalidad, agregó el organismo, que depende del Consejo Coordinador Empresarial. El CESP afirmó que el costo total de los proyectos del nuevo gobierno, que comienza el 1 de diciembre, podrían representar un gasto adicional al año de poco más de 300 mil millones de pesos, una carga importante para el erario. El nuevo gobierno ha señalado que se pueden generar 335 mil millones de pesos en políticas de ahorro en el gasto corriente y combate a la corrupción, más otros 120 mil millones de pesos derivados de otras fuentes de ingreso. Sin embargo, la pretensión del próximo gobierno de reducir el IVA, del 16 al 8% en la zona fronteriza, y el ISR del 30 al 20%, implicaría un costo fiscal por 103 mil millones de pesos al año, apuntó el CESP. Además, el próximo gobierno planea bajar el precio de las gasolinas en unos tres años, lo que implicaría una reducción al erario de 250 mil millones de pesos. Dada la rigidez que existe en materia de gasto público, la sola reasignación de recursos puede ser insuficiente para cumplir con los objetivos planteados, explicó el Centro de Estudios. Si no abajo este esquema, se espera que el presupuesto para el próximo año muestre signos de una reingeniería del gasto, que implique una mejor asignación de los recursos con una rentabilidad social y económica que lleva más bienestar y crecimiento, lo que es una fuente importante para estimular la recaudación, mencionó. ¡Gracias!